Para mí, un músico es quien en algún momento de su vida se conecta, ya sea desde la formación, o sea desde el estudio, y se cautiva, y empieza así su recorrido musical, porque no lo puede evitar, porque es una pasión, porque es un encuentro de mucho amor y mucha entrega. Ser músico es casi un acto creativo continuo, muchos filósofos y esos han dicho a cabo del tiempo que la música estaba como en el lugar más alto de una categoría que se inventaba por no sé quién, pero bueno, algo de eso es verdad, pero hay tanto arte en la naturaleza, no sé, un pensamiento sobre lo que nos pasa, que nos abarca a todos, que nos pone en un mismo lugar, y la música es también, ser músico es hacer un servicio, a eso venimos. Creo que son cosas con las que uno empieza con más sensibilidad a sonar más desde otros lados, en mi caso a cantar desde muy chica por una invitación, y no podés parar, necesitas hacerlo. Tocar un instrumento, ya sea su voz o sus manos, para compartir con el resto, yo creo que para compartir con sus pares, eso define la palabra músico para mí, compartir es ser músico. Elegí la música justamente para poder compartir con familias, con amigos, porque es una sensación muy linda poder hacer música y compartir justamente. Es de todos, la música ahora no es de uno, por eso vienen los desafíos de crear una música, que es lo que estoy haciendo. Lo lindo que es estar arriba de un escenario y poder interpretar como a mí me llegan las músicas y las letras de otros autores. La música es algo que siempre me hizo muy feliz, que siempre me sanó, que siempre me acompañó, me dio personas hermosas también para trabajar. Sí, la verdad que es un agradecimiento constante estar en la música. Gratificaciones justamente, primero fue poder encontrar gente hermosa y seguir encontrando todo el tiempo, con mucha alegría, con mucho amor, poder conectar a través justamente del amor. Tratar de hacer feliz justamente a la otra persona que está recibiendo esa música. Eso me parece que es lo más lindo que tiene y por el camino que nosotros nos dirigimos, digamos, sin ver una parte, sin ver la parte linda de la música, me parece que justamente, insisto, es compartir y brindarse a través de la música. Actualmente hay muchísimos lugares para tocar en Trenque Lauken, hay una movida enorme, cultural en general, no solo de música, mucho apoyo se nota desde la ciudad de Trenque, desde la gente. Nunca se termina de conocer gente, disfrutar, gracias a todo el mundo que ha hecho posible la inauguración o la reinauguración del Teatro Español. El otro día hubo un encuentro a través de la presentación del disco, perdón, del libro de sobrecarga, y bueno, fue una amalgama de músicos ahí que estuvo muy lindo, recordamos anécdotas, músicos más jóvenes, músicos intermedios, músicos más grandes, y todos tenemos un nexo por un lado o por otro y bueno, es un nexo de felicidad, de alegría la música. Bueno, fue un año difícil, muy difícil para la música, para los músicos, pero lo que sentí yo a fin de año, que fue que estuve tocando varias oportunidades, fue mucha unión, después de mucho tiempo de no compartir escenarios, sentí que nos unimos más. Me parece que hay que valorar a quienes siguieron, a quienes fueron para adelante y siguen trabajando y siguen luchando, mismo este día, el Día del Nacional del Músico, es un día en el que fue pensado para eso, para que tengamos un marco, un respaldo para seguir luchando por nuestros derechos, nuestras condiciones laborales, y bueno, más allá de hablar de alguien en particular, me parece que es repensarnos como músicos y no aflojar, no bajar los brazos. Todo lo que conlleva esa relación con las productoras, con los directores artísticos, con las editoriales, que si no sabes nada, por ejemplo, firmás un contrato, no sabes nada, no estás informado, cosa que ahora no ocurre, porque existe el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música, que da fomento a todos los músicos durante el año, que da pases, que ha habido algunas cosas interesantes que se han conquistado a través de la lucha de los músicos también. Aunque la gente por ahí no se dé cuenta, la música siempre está y te llena el alma. Para nosotros los músicos que podemos transmitirla es más grande el regocijo, pero yo creo que para la gente también es importantísima, por ahí inconscientemente uno no se da cuenta, pero imaginate este mundo sin música, un recuerdo de corazón por el flaco Espineta, que yo compartí muchos conciertos, los primeros, sobre todo Pescador Rabioso, empecé a escucharlo, bueno, y seguí su carrera y al comienzo cantaba, alguno me decía, eso de Espineta, me acuerdo que me decía Gamexan en un momento, en un show, yo estaba tocando, esperando que se acomodaran, esto, viste así, y yo tocaba así algo, ¿no? Espineta, me dice, ¿no? Y sí, le digo, es la onda, le dije, ¿no? Es como que me salía eso. ¿Te tocó conocerlo, por ahí, alguna anécdota? Sí, la anécdota con Espineta, no fue muy, se va, es colorida también, porque tocamos juntos, o íbamos a tocar en La Falda, en el festival de rock, suponente, era viernes o domingo, nosotros tocábamos el sábado, tocaba Espineta, Sumo, nosotros, y el día anterior rompieron todo, no sé qué pasó, el público rompió todo, se llevó los equipos, se suspendió el festival. Volvimos, al otro día, el día sábado, creo que fue, en un micro a Córdoba, y él iba sentadito así, como un señor así, sentadito ahí, atrás, y después todo acá, el resto, como, no tengo nada para decir, o no, tal vez uno no se animó a decirle, hola Luis, seguro que te hubiera atendido, con la mejor sonrisa, pero fue como algo mágico eso, él estaba como, solo su presencia, exacto, contemplando el momento, más que, qué le voy a preguntar, qué, si estar con él, ya era la mejor respuesta. ¡Gracias!